En Emisora Mariana, vive 365 días de la mano de la Virgen María. Hoy, Nuestra Señora de la Mantua, Italia. Según la tradición, la historia del lugar se remonta a San Anselmo. En ese momento, la Santísima Virgen había prometido su protección a la ciudad de Mantua. A partir de 1477, se corrió la voz de que la Virgen había obrado numerosos milagros en medio de sus devotos. Después de la peste de 1630, que había invadido la ciudad y su territorio, la princesa María de Gonzaga, regente del Ducado, quiso confiar a sí misma a su hijo Carlos II y a los estados de Mantua y de Monferrate, la especial protección de María. Ella ordenó que la imagen de María debería ser llevada en procesión por las calles de la ciudad y deseaba que dicha imagen fuera coronada solemnemente en las Basílicas de San Andrés, como la Reina de Mantua. Esta coronación se llevó a cabo con gran solemnidad en noviembre de 1640. Madre amorosa y protectora, Nuestra Señora de Mantua, escucha nuestras plegarias. En tus manos depositamos nuestros votos y anhelos. Bendita Virgen, guíanos con tu gracia divina. Virgen de Mantua, ejemplo de pureza y devoción. Inspíranos a vivir con fe y rectitud. Concede a nuestras familias y seres queridos la paz y la prosperidad que sólo Dios puede dar. Amén. Fortalece tu fe. Año Mariano. Más Evangelización. Año Mariano.